¡Hola! Este es mi video de Stan Home, Oriflame, Navon y Better Wear me parece. Este que es exfoliante labial todo día, de natura. Estos son este, colonias en spray para el cuerpo, de frutos rojos, frambuesa y grosella, violeta y lychee, y de orquídea y blueberry. De este eran dos, pero solo consiguió uno, que es un exfoliante. Este es de Oriflame, estas cremitas que son de... Si no, no recuerdo de qué son, de qué son, de qué son, de qué son, de qué son... Yarnica. Este de aquí es una lija esponja, esponja con cubierta de lija. Yo ya le he gustado y la verdad es que no raya, por ejemplo, los artenes y ayuda a limpiar fácilmente. Entonces me gustó y por eso pedí otra. Crema para manos de Stan Home, más crema para manos. Ah ya, es para este... Son como sellos para hacer el delineado de ojos. Sí, sello para delineado de ojos. Este es para este... El rollo de papel. Y aquí pues se puede poner el celular o algo. Este es un... Un destapacaños. De Stan Home. Y este es... Para ropa oscura. De Stan Home. Y también pedí este. Que es un minivanjito. Este... Bueno, en el... Voy. En el catálogo viene un niño que es... Espérame. Viene... Perdón. Viene este... Espérame tantito. Un niño subido en este para lavarse las manos, pero también se ve que lo usan como para que alcance la casa del baño. Y entonces lo pedí para mi hija para ver qué tal sale. Y bueno, eso es todo por mi pedido. Gracias por verlo. Bye. Hoy les he pedido de Fuller Campaña 11. Voy a hacer los catálogos. Se los muestro al final porque... Bueno, me llegaron muchos productos. Como siempre, muestreo, pido poco y... Me llegan muchas cosas. Pagas 50... Bueno, 60. Cobra precio folleto 120. Ganas 60 pesos. ¿Qué es este? Bueno, ahora sale. Este es un perfume con aroma de chocolate. De aquí me faltaron tres productos. Ya le mandé mensaje a mi gente a ver qué pasa. Pero bueno. Este es un labiel CDPH. Es de los nuevos tonos. Dice que es el tono invierno. Y me llegó el de... El de Margarita igual como producto muestreo. Aquí está. Este es un... Para aplicar el tinte. Aquí se pone el tinte y pues con este... Se supone que facilita la aplicación. Me llegó también como producto muestreo esta Hello Kitty Rosa. De estos me pidieron dos. Este es un tono azul. Ahorita va a salir el otro. Me pidieron este que es nuevo. También te localizado con árbol de té. Y ácido salicílico. Y otro labial de los nuevos... Este es otoño. CDPG. Otoño. Y este es un perfilador nada. Que está muy muy pequeñito. Bueno, a mí se me hace muy pequeñito. Tal vez facilite... No sé, llegar a ciertas áreas. Pero... A mí se me hace muy muy pequeñito. Y este... Aquí está el Body Mead. De este yo ya tengo uno de este igualito. Y el rojo... Ay, no está grabando. O sí. Perdón, es que se esconde los números. Y ya no sé si está grabando o no está grabando. Pero ahora sí. De este yo tengo este... Uno de estos igualito. Y un rojo que no he vendido. Y bueno, me llegó otro. Me faltaron dos productos. Al final les este... Les pongo las fotos de los productos que me faltaron. Bueno, en este catálogo ya se los subí. Pero quiero leerles las notas. Tiene notas de cuarzo rosa a la salida. El corazón es de jazmín. Y el fondo es de cacao. Para mí predomina un poco más el cacao. Cuesta 240. Opulenta fragancia con el inigualabre billo que le aportan las notas de cuarzo rosa que en combinación con adictos toques de cacao. Miel blanca y jazmín de alza la feminidad de una diosa. Y bueno, este es en Fuller. Es tiempo de Navidad. Mantel, satín, es en C13, C14, el reloj. C15 es una frazada, me parece, sí, frazada. C15 igual es una, este... Funda cubierta. Y bueno, aquí están las bases. Después les saco fotos. La hoja de pedido. Paga de 40, cobra 60. Muestra el mantel. Aquí están las bases de cómo ganar. Ingresa a pedido de 590, llévatela a 80 pesos. De 190 puntos, perdón, y 60 pesos. Aquí está una nueva fragancia Sweet. Sweet frotos rojos y caramelo. Si es como esta, pues huele bien. Bueno, aquí es brillitos. Ofertas de perfumes. Igual les recuerdo, al final les saco fotos. Si no, me comentan porque a veces se me olvida. Para que les suba un video pequeñito con todas las fotos. Porque sí, me ha pasado. Que digo, al final les saco las fotos y se me olvida sacar las fotos. Y la fragancia de Bronco 160. Llegó un Fuller Owlet. Owlet, owlet. ¿Cómo se pronuncia? Lo voy a pasar rápido. Al final les muestro las fotos. Porque hay quienes se molestan por el tono en que me comentan que pasan muy rápido los catálogos. Pero al final les dejo las fotos. Ustedes les pueden poner pausa. Si se unen a mi grupo voy a tratar de ser más constante ahí. Y subir los folletos. No sé si puedo los PDFs. Las fotos de estos. Igual el link se los voy a dejar en la cajita de información. Y ahí lo pueden ver. En Fuller Cosmetic Exclusivo México. Y entonces ahí ya van a poder ver a detalle las fotos. Sin que se preocupen por el tiempo. Que lo pasen muy rápido. Que hablo muy rápido. Que no se me entiende. Cualquier cosa. Ahí. Voy a tratar de subir las fotos de estos. Y de los PDFs. No sé. O ahí nos hacen favor también de pasarnos los links de los catálogos. Y bueno. Esto es todo por mi pedido de Fuller. Gracias por ver el video. Bye. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!